Bien, buenas noches, vamos a empezar este culto, me da la bienvenida a todos los que están allí viéndonos, amén, vamos a darle la gloria y la honra a Dios, vamos a entrar en un tiempo de oración, quiero orar, amén, por todo, por nuestra iglesia local, que Dios la bendiga poderosamente, que Dios tome el control, tome el dominio, que Dios provea para su iglesia, que Dios levante obreros para su iglesia, que Dios levante matrimonios, hombres, mujeres, dispuestos, amén, a expandir el reino de Dios, dispuestos a consagrar sus vidas, dispuestos a expandir el reino de Dios, amén, dispuestos, amén, a servir con todo su corazón, amén, son tiempos donde necesitamos obreros que se levanten y se ponen a trabajar en la viña del Señor, amén, ahora sí, estamos trabajando por ello, amén, por obreros que sean levantándose, añadiéndose, vamos a orar también por, por todas nuestras iglesias de nuestro compañerismo, que Dios se siga moviendo poderosamente, por todas las iglesias que no son de nuestro compañerismo, igual que Dios las bendiga poderosamente, que Dios las guarde, que Dios las guíe, vamos a orar también por la iglesia de Vallecas, amén, la iglesia hija, que Dios bendiga la vida del pastor Joel, su esposa, que Dios le desalguiría, entendimiento, la oración, para llevar a cabo su obra allí en Vallecas, también orar por nuestras iglesias hermanas, la iglesia del sur, la iglesia de Buenabrada, que Dios las siga bendiciendo poderosamente, amén, vamos a orar por todos aquellos hermanos que han perdido sus seres queridos, también, que Dios, y por las familias enteras, amén, de todo el mundo que han perdido sus seres queridos, que Dios les bendiga, que Dios les dé fuerza, les dé fortaleza, que Dios envíe su consolador, amén, así que vamos a orar por ello, y vamos a orar por las naciones, que Dios extienda su misericordia, nos estaba ayunando, el día de ayer ayunamos, para que Dios extienda su misericordia, su gracia, su favor, su amor, las hernaciones, que Dios tome el control, que Dios traiga la cura, amén, para, para esta pandemia, amén, así como vino, así que se vaya esta pandemia, vamos a orar por ello, amén, que Dios bendiga poderosamente, que Dios extienda su mano, que Dios sane nuestra tierra, y que Dios tome el control, y así para poder también nosotros, poder congregarnos, amén, como antes, ahí, estar con todos los hermanos, entramos, amén, de ello, así que vamos a aclamar por esto, y vamos a aclamar que Dios sea moviendo, y vamos a orar también por aquellos que no tienen trabajo, que Dios abra puerta de trabajo, vamos a orar por aquellos, amén, que necesitan que su familia sean salvas, amén, vamos a orar por salvación, liberación por nuestras familias, por las familias de nuestros hermanos de la iglesia, por, por la familia de, por, por todo, por todo el, el globo de terráqueo, que Dios sea alcanzando, amén, a gente, que Dios sea derramando de su Espíritu Santo, amén, que Dios sea obrando de una manera sonatural en estos tiempos, que el Señor sea alcanzando, a gente, así que vamos a orar por ello, vamos a orar por este culto que Dios ha ministrado en los poderosamente, que no salgamos, que no nos levantemos igual, como lo hemos sentado ahora mismo, como estás sentado ahora mismo, sino que te levantes con, lleno de poder, lleno de la unción de Dios, lleno con el conocimiento de Dios, así que vamos a orar por ello, vamos a orar, y quiero que me ayudes a orar, vamos a orar, Padre, te damos gracias a Dios una vez más, por este tiempo, por este privilegio, Padre, a poder compartir tu palabra, Señor, mi Dios, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, mi Dios, venimos ante ti con toda autoridad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, por el poder del Espíritu Santo, Padre, te pido, Dios, que esta palabra pueda ser predicada, mi Dios, que sea tocando nuestras vidas, nuestros corazones, mi Dios, que sea, mi Dios, trayendo claridad en nuestras mentes, mi Dios, trayendo luz, mi Dios, a nuestros corazones, Padre, quebranta toda mentira del diablo, toda estrategia demoníaca, Padre, todo lo que esté impidiendo, Dios, que tu palabra sea predicada con unción, mi Dios, yo clamo la sangre de Cristo, Padre, y oro por la unción de tu Espíritu Santo, mi Dios, unge mis labios, Padre, y en esta tarde, y en esta noche, mi Dios, te pido, Padre, que tú bendigas poderosamente a tus iglesias, Señor, mi Dios, te derrama de tu Espíritu, toma el cuidado, mi Dios, aviva tu pueblo, Padre, levanta un pueblo santo, Padre, un pueblo poderoso, un pueblo, Padre, consagrado, un pueblo dispuesto, Dios, a hacer tu obra, tu voluntad, mi Dios, un pueblo, Padre, que esté dispuesto, Dios de los cielos, a dar su vida, mi Dios, por el Evangelio, Padre, te pido, Dios, levanta, Padre, un pueblo poderoso, llénalos de tu Espíritu Santo, Dios, llénalos de ese fuego, Padre, en nombre de Cristo Jesús, levanta, obreros, Padre, poderoso, Dios, para tu obra, un ejército poderoso de almas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y ahora, Señor, por cada, aquellas, Padre, aquellos hermanos que han perdido sus seres queridos, por todas las familias, Padre, del mundo, Dios, que tú envíes tu consolador, Padre, ayúdalos, mi Dios, dale fuerza en estos momentos, en estos tiempos que están atravesando, mi Dios, guárdalos y guíalos en el nombre de Cristo, te pido, Dios de los cielos, que proveas a tu pueblo, que abras la ventana de los cielos, Padre, provee trabajo, provee finanzas, mi Dios, provee salud, mi Dios, para tu pueblo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, Padre, que seas tú involucrándote, y en esta noche, Dios, que seas ministrando a este pueblo, Padre, ministrando a mi vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy toda la gloria y toda la honra, amén, amén. Aleluya, amén, Dios es bueno, Dios es grande, amén. Vamos a pasar, haz de pasarlos a la predicación, vamos a pasarnos anuncios, recordarte que, que tienes que orar, yo no tengo que recordarte porque te lo recuerdo, tienes que orar, es mantener nuestro ritmo, nuestra vida cristiana, ora todas las mañanas, ora todas las mañanas, busca a Dios con todo tu corazón, lee tu Biblia todas las mañanas, así como lo hacíamos cuando reuníamos en la iglesia por las mañanas, íbamos a la mañana a orar a la iglesia, así mismo hablo en tu casa, ora, lee tu Biblia, busca a Dios con todo tu corazón, el día viernes, seguimos con el ayuno, el viernes vamos a estar ayunando, así mismo como lo hicimos el día de ayer, vamos a ayunar y vamos a creer por cosas grandes, vamos a ayunar para que Dios sane nuestra tierra, que Dios, amén, traiga un milagro sobrenatural, amén, necesitamos el mover de Dios, necesitamos ver el mover de Dios, necesitamos ver almas salvas, necesitamos congregarnos, amén, yo, yo estoy orando por ello, no, yo le estoy diciendo a Dios, Dios, no, no, podemos congregar solamente un pequeño grupo, tiene que congregarse toda la iglesia, Dios, manda la cura a Dios, ayúdanos, son tiempos propéticos, sabemos Dios, que en los últimos tiempos vas a derramar de tu espíritu, y yo estoy creyendo por ese gran hallamiento que va a venir, que gente va a establecerse a la iglesia, que gente va a buscarte con todo su corazón, gente va a venir con una hambre, Dios, trae la cura, y si no trae la cura, pues, prepárate porque Cristo viene en cualquier momento, pero vamos a estar ayunando y orando, Dios, sana nuestra tierra, es uno de los textos bíblicos, amén, que tenemos que tener claro, en el segundo de la crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si mi pueblo se humillare, somos nosotros los llamados a humillarnos, nosotros somos los llamados a buscar a Dios, y pedirle a Dios, sana nuestra tierra, somos nosotros, porque si mi pueblo se humillare, somos nosotros los llamados, si nosotros nos humillamos, si nosotros reconocemos al Dios del Cielo, si nosotros ordenamos nuestra vida, y pedimos perdón por todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, y nos volvemos a Él, dice su palabra, y ordenamos nuestro camino, nuestras vidas, dice, yo escucharé desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra, entonces, no solamente en este ayuno vamos a decir, Dios, sánanos, sino en este ayuno vamos a tomar la decisión, y van a decir, Dios, hoy me arrepiento de todos mis pecados, y voy a buscarte con todo mi corazón, voy a dejar mi pecado a un lado, voy a rendar mi vida, y voy a buscarte con todo mi corazón, y te pido Dios, sana mi tierra, sana la tierra, manda la cura, necesitamos ayunar por eso, vamos a ayunar que Dios obre poderosamente, así que vamos a ayunar por ello el día viernes, el viernes también te recuerdo a las 9, vamos a estar haciendo en directo, yo voy a estar predicando el día, el día viernes a las 9 de la noche, así que no te lo pierdas, 9 de la noche, hora de Sudamérica a las 2 de la tarde, recordarte también que tenemos el domingo a las 11 de la mañana, y a las 6 y media de la tarde, que tiene poco volumen, tenemos, tenemos culto, vale, tenemos culto, ahora, ahora vamos el, entonces el domingo, vamos a parar un momento, domingo, ¿me escuchan? hola, hola ¿ahora me escuchan bien? si se escucha, suelen el volumen a su teléfono, ahora se escucha, ok se escucha bien, entonces, te recuerdo el domingo, bueno, el viernes, si no escuchabas el viernes, a las 9, el viernes a las 9, va a estar pasando en directo, va a estar predicando, el viernes a las 9, recuerda el ayuno el día viernes a las 9, el domingo a las 11 de la mañana y 6 y media de la tarde, amén, una hora antes, vamos a estar orando, quiero que ores allí en tu casa, ahora vamos a buscar la mente de Cristo, vamos a buscar la dirección de Dios, vamos a aclamar a Dios, amén, entonces, este es el domingo, el domingo por la tarde, a ver si tenemos compañerismo, vamos a tomar café, magdalena o eso, pero vamos a hacer todo por medio del Zoom, pero esto es para los miembros de la iglesia, vamos a estar ahí, ya les he mandado algunos a la invitación, el día domingo a la tarde, pues vamos a tener compañerismo, ya que no podemos tener compañerismo en la iglesia, pues vamos a tener compañerismo, y así todos nos vemos, entonces, ya les estaré mandando la invitación, este es en el Zoom, entonces, para el día domingo a hacer compañerismo, vamos a tomar café, vamos a pasarla muy bien, entonces, vamos a compañerizar con todos los hermanos de la iglesia. Bien, estos son, bueno, los anuncios, posiblemente se alargue hasta el día 9 o 10 de mayo, he escuchado, y si se alarga esto, pues vamos a alargar, vamos a tener que alargarnos también nosotros hasta el día 10 de mayo, por precaución, y ya lo que diga el gobierno, y lo que nos diga la FEDE, para podernos, ya ir congregándonos en la iglesia, entonces, ya les estaré avisando, oren por esa situación, oren que Dios nos ayude, que Dios, amén, traiga la cura, traiga, o sea, sal en nuestra tierra, para poder congregarnos así como antes, o sea, vamos a orar por ello, entonces, bien, estos son todos los anuncios, vamos a recoger una ofrenda, vamos a dar a Dios con todo nuestro corazón, sigue siendo fiel con tus ofrendas y con tus diezmos, amén, haz tu transferencia, o depósitalos en el banco, si tienes tiempo para depositar, y si no tienes tiempo, entonces me puedes llamar, y yo puedo quedar en un cierto lugar, o puedo ir hasta tu casa, y pueda recoger los diezmos y las ofrendas, no solamente se trata de dar diezmos, sino ofrendas también, vamos a bendecir la obra de Dios, amén, da con todo tu corazón, amén, de qué, la Biblia dice, de qué le vale, de qué al hombre le vale retener, o sea, de qué le vale tener muchas cosas, de qué te vale retener todo lo que tienes, y al final de cuentas, eso no va a comprar tu salvación, al final de cuentas, todo eso no te lo vas a llevar, entonces, vamos a invertir en el reino de Dios, seamos sabios, vamos a hacer tesoros en el reino de los cielos, desde la que hagamos tesoros, vamos a invertir en el reino de Dios, vamos a dar a Dios con todo nuestro corazón, son tiempos de bendecir la obra de Dios, la obra de Dios, hoy más que nunca, la casa de Dios necesita del apoyo, necesita de los hombros de sus miembros, para que sostengan la obra de Dios, son tiempos donde tenemos que poner nuestro corazón en la obra de Dios, amén, así que yo te animo que hagas tu mayor esfuerzo, e invierte en la obra de Dios, quiere ver milagros sobrenaturales, milagros financieros sucediendo ahora mismo, en medio de este tiempo de crisis, lo vas a ver, si tú te mantienes fiel, obedeciendo el mandato de Dios, de traer diez miembros y ofrendas a la casa de Dios, así que yo te animo que hagas tu mayor, tu mayor esfuerzo, amén, invertir en la obra de Dios, amén, entonces, esto es todo, invierte, y vamos a pasar a la palabra de Dios, vamos a gozarnos en esta tarde, libro de Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, quiero introducir este sermón con una historia real que sucedió en 1978, dice el artículo que leí, que el mayor suicidio colectivo de la historia sucedió en 1978, esto se trata de un hombre llamado Jim, Jim Honen, que se dio a conocer como un hombre de Dios, se dice que se declaró como pastor evangélico, y profeta con grandes poderes, durante la década de los 50, dice, este hombre comenzó a moverse por diferentes ciudades, ganando seguidores en cada una de ellas, por todo Estados Unidos, y a mediados del 75, dice que él se mudó a, y con todos sus seguidores a Guyana, una colonia británica ubicada al lado de Venezuela, esta era una jungla, dice, donde decidió fundar una localidad, en la que se viera como el paraíso, alejado de toda la, de toda la comunicación, de todo peligro, según decía a sus miembros, estamos siendo perseguidos, esta es la única manera de poder estar a salvo, Dios me ha dicho, fíjate lo que le dice, Dios me ha dicho, que lo haga de esta manera, que lo haga así, así que 900 adeptos viajaron desde California, hasta Guyana, a una selva, y allí hicieron la colonia, se establecieron, alejados de la ciudad, alejados de toda comunicación, así que, en noviembre del 78, este hombre dice, a algunos de sus seguidores, que había recibido ciertas amenazas de la CIA, con destruir el paraíso, donde ellos estaban, que había llegado el fin del mundo, que había llegado el fin, y así que este líder, mandó a reunir a todos los integrantes de la comunidad, y reiteró que las amenazas al paraíso, eran reales, y el fin estaba por llegar, quiero que me sigas, y él dice, hay que hacer una revolución de muerte, él hizo esta palabra, hay que hacer una revolución de muerte, y lanzó una, una lacónica frase, que, que dice, por el amor a Dios, ha llegado el momento de terminar con esto, por el amor a Dios, ha llegado el momento de terminar con esto, entonces lanzó otra frase, y dice, hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo, hemos tenido una buena vida, hemos sido amados, acabamos con esto ya, acabemos con esta agonía, el cielo nos espera, el cielo nos espera, después de estas palabras, comenzaron a entregar a los, a los fieles frascos llenos de cianuro, la mayoría de gente, lo ingirió, incluso se lo dieron a niños, y a los bebés, y así, 913 personas, se desplomaron muertas, dentro del enorme, como ese tinglado de madera, y sus alrededores, en esa jungla, 913 personas murieron, el pastor evangélico estadounidense, dice, el artículo, logró, que más de 900 personas, se envenenaron, para salvarse, de la destrucción, que según él venía, 900 personas, se envenenaron, este pastor, dice que logró, que esas personas, creyeran, en lo que les decía, que se envenenaran, y así, se iban a salvar, de la destrucción, que según, él venía, para ellos, o sea, el mayor suicidio, colectivo de la historia, que triste, historia es esta, que triste, vemos como el engaño, es tan poderoso, como el engaño, llevó a quitarse la vida, a estas personas, todo por un hombre, que les dijo, un hombre, que supuestamente, era hombre de Dios, sabes, estamos viviendo, una de las últimas generaciones, más peligrosas, que se ha vivido, el engaño, está abundando, en este mundo, se puede decir, que el engaño, es la moda actual, que el diablo, ha establecido, en este mundo, el engaño, es una de las señales, en los últimos tiempos, el Señor Jesús, así se lo dijo, a su discípulo, que estaba, que esta iba a ser, una de las señales, de su venida, y del fin del mundo, o sea, estas son las señales, sabes, hay mucha gente, que, en medio de todo esto, que está sucediendo, en medio de toda esta pandemia, hay muchos engañadores, burladores, que están saliendo, ahora mismo, falsos profetas, que están engañando, incluso, a los escogidos, y el Señor dijo, estas son señales, de los últimos tiempos, Mateo 24, versículo 3 al 5, y estando sentado, en el monte, de los olivos, los discípulos, se le acercaron a parte, diciendo, dinos, cuándo serán, estas cosas, y qué señal habrá, de tu venida, y del fin del siglo, respondiendo a Jesús, le dijo, mirá, que nadie os engañe, porque vendrán, muchos, en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, engañarán, señores, sé bien claro, en los últimos tiempos, el engaño, pasaron las señales, de mi venida, el engaño, en estos últimos tiempos, es tremendo ver, cómo gente, está cayendo, fácilmente, en engaños, en mentiras diabólicas, y aún, los escogidos, cayendo, creyendo, mentiras del diablo, es triste, quiero predicarte, sobre el cuidado, no se dejen engañar, cuidado, no se dejen engañar, cuidado, quiero hablar, primeramente, el engaño, como señal, de los últimos tiempos, el engaño, como señal, de los últimos tiempos, si te das cuenta, en el texto, que una de las primeras señales, que Jesús les da a su discípulo, es el engaño, le dice, mirá, que nadie os engañe, que nadie os engañe, hoy, más que nunca, estamos viviendo, estamos viviendo, lo cerca, que está, el arrebatamiento, del arrebatamiento, de la iglesia, está por suceder, en cualquier momento, y una de las mayores señales, que nos dio, el Señor Jesucristo, para conocer este tiempo, es el engaño, si tú miras, nuestro texto, de Mateo 24, amplía, diciendo, el Señor, vendrán engañadores, y engañarán a muchos, más adelante, lo vuelve a repetir, detallando, que serán falsos profetas, y falsos apóstoles, Mateo 24, versículo 11, y luego saltamos, al versículo 23, y 24, y muchos falsos profetas, se levantarán, y engañarán a muchos, versículo 23, entonces, si alguno dijere, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, allí está, no lo creáis, porque se levantarán, falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales, y prodigios, y de tal manera, que engañarán, si fuese, si fuere, posible, aún, a los escogidos, dice, en segunda transmisencia 2, que antes que venga el Señor, se desarrollará, el misterio de iniquidad, para que el enemigo, pueda, terminar, de engañar al mundo entero, con señales, y prodigios, mentirosos, este poder engañoso, tomará su auge, en la medida, que nos vamos, acercando, al arrematamiento, y como creyentes, debemos de tener, bien claro esto, para no caer, en el engaño, el ministerio, el misterio, de iniquidad, el ministerio, el misterio, del engaño, estamos viviendo, el tiempo, de la apostasía, donde creyentes, se están desviando, cayendo, en el engaño, del diablo, cayendo, en doctrina, de demonios, y mensajes, que los llenan, de temor, de confusión, la Biblia, nos advierte, de esto, hay muchos creyentes, que ven mensajes, por internet, y se exponen, a escuchar, a prestar oído, a tonterías, del diablo, mensajes demoníacos, y los traen, confusión, en temor, la Biblia, no se advierte, 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2, pero el Espíritu, dice claramente, que en los postreros, tiempos, algunos apostatarán, de la fe, escuchando, a espíritus, engañadores, y a doctrina, de demonios, por la hipocresía, de mentirosos, que teniendo, cautelizada, la conciencia, según, la Tazón, en Censel 2, del 1 al 4, pero con respecto, a la venida, de nuestro Señor, Jesucristo, y nuestra reunión, con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis, mover fácilmente, de vuestro modo, de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido, de que el día del Señor, está cerca, o sea, está hablando, de que no creas, de que alguien te dice, si el Señor viene mañana, viene esto, no creas, porque nadie sabe el día, versículo 4, nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrán, sin que antes venga, la apostasía, sin que antes venga, el engaño, y se manifiesta, el hombre de pecado, el hijo de perdición, en el cual se opone, y se levanta, contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta, en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar, por Dios, la Biblia, profetiza claramente, que los creyentes, la iglesia, pasará por una gran ola, de apostasía, en los últimos tiempos, esta apostasía, se producirá, antes del rapto, antes de la tribulación, el surgimiento, el anticristo, son los tiempos, que estamos viviendo, tiempos de apostasía, cuantos cristianos, que están, han dejado su fe, han caído, en la doctrina del demonio, sabemos, que el cristianismo, ha tenido tendencias, apóstatas, a lo largo de la historia, pero la Biblia, nos habla, de un cambio, particularmente, significativo, de la sana doctrina, nos tiene, en los tiempos finales, esta apostasía, será el clímax, de todas las tendencias, anteriores apóstatas, y será el alcance mundial, Colosense 2.8, mira que nadie, se engañe, por medio de filosofías, huecas, sutilezas, según las tradiciones, los hombres, conforme a los rudimientos, del mundo, y no según, Cristo, la gente, no solo será, seducida, o engañada, por espíritus malignos, sino que también, escucharán, doctrinas de demonios, es decir, van a aceptar, doctrinas falsas, como verdaderas, van a escuchar, mensajes torcidos, como mensajes, que vienen del cielo, que vienen de Dios, y crean en ellos, como el de la niña, que el día martes, ayer, muchos no salieron de casa, se metieron debajo de la cama, asustados, y allí, clamando, orando, ay, padrecito, que no me pase nada, eso es todo del diablo, son profecías, demoniaca, que llenan de temor, pero es terrible como caen, no caigas en ellos, mensajes torcidos, que supuestamente, Dios les habló, que supuestamente, que Dios les dijo esto, y dice la Biblia, que muchos creerán en ellos, cuántos cristianos locos, creyeron ayer, perdóname que te ofenda, si tú creíste, pero cuántos cristianos, creyeron lo de ayer, que no salieron de sus casas, sabes, yo salí ayer, y estuve, y no me pasó nada, un familiar, mi hermano me llamó, y le dije, sabes que esas son cosas locas, no creas, es mentira del diablo, es para meter miedo, la gente está aprovechando, todo este tiempo, por ahí están saliendo, muchos falsos profetas, diciéndose que son de Dios, o sea, prácticamente la Biblia nos muestra, que habrá personas, que tengan apariencia de santos, como la niña que vimos ayer, toda angelita, y todo ahí hablando, apariencia de santos, y nos dirán cosas, que nosotros aceptemos, como verdaderas, pero no tienen nada que ver, con la voluntad de Dios, nada que ver, con la voluntad de Dios, una locura, que una nube va a venir, y va a sanar, va a limpiar la tierra, una nube, sino que necesitamos sanar nosotros, que sane la gente, que este virus se vaya, el Señor Jesucristo nos dice, que grandes señales y prodigio, serán utilizados, para engañar incluso a los escogidos, ten cuidado con caer en el engaño, el Señor Jesucristo nos dice, en los últimos tiempos, será el engaño, hay muchos cristianos, que están cayendo en engaños, es triste, ten cuidado, con caer en el engaño, los discípulos, se están preguntando, del Señor, me imagino este cuadro, ellos están sentados, el Señor está sentado, y ellos están preocupados, Señor, dinos, danos las señales, de cuando será, el día de tu venida, y el fin del siglo, y yo estoy seguro, que ellos esperaban, otras respuestas, del Señor Jesucristo, que les diera otra señal, pero la primera señal, que les dice, hay cuidado con el engaño, de los últimos tiempos, porque esa va a ser, una de las señales, va a haber mucho engaño, ten cuidado, en caer en el engaño, porque te desearán de la fe, pero la pregunta es, ¿por qué caemos en el engaño? ¿por qué hay muchos creyentes, que están cayendo en el engaño? ¿por qué hijos de Dios, están cayendo en el engaño? Quiero hablarte, segundamente, de por qué están cayendo, en el engaño, cristianos, que aparentemente, estamos firmes, y caen en la mentira del diablo, caen en el engaño, yo considero, del por qué hoy en día, muchos cristianos, caen en el engaño, es debido, al poco conocimiento, que tienen del Dios, de la Biblia, al poco conocimiento, que tienen del Dios, de la Biblia, yo considero eso, que tienen poco conocimiento, del Dios, de la Biblia, poco conocimiento, muy pocas veces, abren la Biblia, y si abren la Biblia, es para ventilarte, pero no para leerla, la falta de conocimiento, es ignorancia, y como dice el diccionario, la ignorancia, es falta de cultura, del entendimiento, en pocas palabras, lo que te estoy diciendo, es que vivimos, en una generación, de poco conocimiento, de falta de interés, por querer aprender, conocer, e instruirse, Sócrates dijo, solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia, alguien dijo, la verdadera ignorancia, no es la ausencia, del conocimiento, sino el hecho, de negarse, adquirirlo, otro dijo, por nuestra ignorancia, no sabemos las cosas necesarias, por el error, la sabemos mal, es decir, la falta de conocimiento, de estudio, de querer aprender, de querer escudriñar, lleva a caer, en el engaño, ¿cuánta gente, ha sido engañada, estafada, por ignorancia? Es triste, yo creo que, aquí para atrás, comenté, esta historia, de, 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 de un hombre, que, se ganó la lotería, se, se ganó 6 millones, en la lotería, y una identidad, muy famosa, financiera, fue, a verlo, supo que se ganó la lotería, y sabía que este hombre, no tenía ningún conocimiento, nada de estudio, apenas por ahí, sabía leer, y algunas cosas, y fue, y lo fueron a visitar, y estaban interesados, en él, en quererles ayudar, le brindaron muchas cosas, muchas ayudas, hasta que le hicieron firmar, un documento, diciéndole que su dinero, iba a estar seguro, en inversión, en invertir, en, 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 en fondos, y este hombre, firmó, firma el documento, sin saber, lo que estaba firmando, y este hombre, dice, sin estudio, y totalmente, ignorante, en cuestiones de todo, en cuestiones financieras, invirtió todo su dinero, en dichos fondos, y lo perdió todo, lo engañaron, lo estafaron, le robaron sinvergüenzamente, se aprovecharon, de la ignorancia, de este hombre, perdió todo, un abogado, dice el periódico, que, que salió en su defensa, que se enteró del caso, y lo ayudó, y denunció esta estafa, y solo pudo recuperar, un millón de euros, pero el resto, lo perdió todo, ¿por qué le sucedió esto? por la ignorancia, alguien dijo, hace mucho tiempo, que entendí, que la ignorancia, es más peligrosa, que una granada, sin anilla, la ignorancia, es más peligrosa, que una bomba, en pocas palabras, la falta de conocimiento, como nos dice la Biblia, nos lleva a la esclavitud, a la destrucción, dicen, o sea, 4, 6, mi pueblo, fue destruido, porque le faltó, conocimiento, mi pueblo, fue destruido, porque le faltó, conocimiento, años atrás, hubo un líder religioso, que llevaba, una gran congregación, al sur de Arizona, que se identificaba, como el culto, de segunda venida, este líder, dice que, buscó la Biblia, y le agregó, fecha, y declaró, que él había, descifrado, el tiempo, y el día exacto, del regreso, del Señor Jesucristo, esto, esto es una locura, de que, haya descifrado, y que le se haya revelado, el día exacto, que iba a venir, el Señor Jesucristo, la hora y tal, el día, donde dice la Biblia, este hombre, no tomó en cuenta, Mateo 24, 36, él convenció, a sus seguidores, de que vendieran, sus posesiones, porque ya, ya no las necesitarían, porque el Señor, iba a venir, ese día, así que, vengan todas sus posesiones, y traigan el dinero, para acá, déjenlo aquí, en la iglesia, y aquí verá, que lo que, se quedará aquí, todo ese dinero, en vez de que, se quede afuera, se quede todo aquí, ese dinero, aquí en la iglesia, es triste, Jesús no regresó, en ese momento, en ese día, que este hombre dijo, la iglesia, se desintegró, la mayoría, ya no tenían, nada más que mostrar, excepto, alguna ropa, de su clóset, algunos incluso, vendieron sus casas, todo, se quedaron en la calle, por qué, por la ignorancia, de no entender la Biblia, por la ignorancia, de no coger y abrir la Biblia, y leerla, y escudriñarla, cuantos cristianos, caen en el engaño, fácilmente, como el hombre, que perdió su dinero, o como estos creyentes, que vendieron, todo lo que tenían, todo por ser ignorantes, a las palabras de Dios, Cristo dijo en Juan 5, escudriñar, las escrituras, escudriñar, vean las escrituras, empápate de la Biblia, escudriñar, examinar, profundizarse, estudiar, para conocer bien, una cosa, o sus detalles, te hago una pregunta, ¿de dónde se obtiene, el conocimiento de Dios? ¿de dónde se obtiene, el conocimiento de Dios? ¿dónde sacamos, la sabiduría? Sin duda, la Sagrada Escritura, ¿cuántos saben, que leer la Biblia, no solamente te basta, no escoger y sentarte, y me pongo a leer la Biblia, y ya está, eso no es suficiente, hay que estudiarla, hay que meditar, en la palabra de Dios, profundizarse en ella, pero claro, muchos la leen, como un libro más, y ya está, y se acabó, y ahí quedó la Biblia, reflexiona, en lo que dice la Biblia, profundízate en ella, pero hoy en día, no se toma en cuenta, el tomar tiempo, a la palabra de Dios, de tener un conocimiento, es increíble, y triste la verdad, es que muchos cristianos, ni siquiera, una sola vez, han leído la Biblia, de todos, llevan 20, 30 años, cristianismo, tú le preguntas, cuántas veces han leído la Biblia, ni una sola vez, ni una, es triste, nunca han leído, la Biblia entera, de Génesis, de Apocalipsis, apenas han llegado, hasta el libro de Salmos, y ahí empezaron en Salmos, y sin Salmos, se han quedado, hay unos que han cogido el Juan, y en Juan se han quedado, desde su conversión, ¿y de Juan no salen? no han leído la Biblia, sabes, uno de los propósitos, o deseos de Dios, es que lleguemos a alcanzar, por medio de su palabra, conocimiento, conocimiento de su verdad, en Juan 8, nos dice, Jesús dijo, a los judíos, que habían creído en él, si vosotros permanecéis, en mi palabra, seréis verdaderamente, mi discípulo, si permanecéis, en mi palabra, a continuación, les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, los hará libre, ¿libre de qué? de todo engaño, de toda mentira, la verdad, nos ayudará, a no caer en el engaño, de estos tiempos, Primero Timoteo 2, versículos 3 y 4, dice, porque esto es bueno, y agradable, delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, que todos los hombres, sean salvos, y vengan al conocimiento, de la verdad, o sea, Dios quiere, que tengamos, el conocimiento, de la verdad, ¿sabes para qué? para no caer, en el engaño, o no te lo vengo diciendo, para no caer, en mentiras demoníacas, para no caer, en el engaño del diablo, como muchos, cayeron ayer, muchos cristianos, en todo el mundo, cayeron en ese engaño, de ayer, del diablo, cuando tenemos, conocimiento, de la palabra de Dios, lo que es bueno y malo, nos guardamos, de caer, en cualquier mentira, del diablo, en cualquier mentira, en cualquier engaño, uno de los pecados, más grandes, del pueblo de Dios, es la ignorancia, la falta de conocimiento, de Dios, de su palabra, esos son los pecados, más grandes, es la ignorancia, o sea, nos hace hacer, y decir, pensar, y seguir cosas, torcidas, erróneas, equivocadas, como dice el texto, Mateo 14, Mateo 24, 11, muchos falsos profetas, se levantarán, engañarán a muchos, por la ignorancia, versículo 24, porque se levantarán, falsos cristos, y falsos profetas, te harán grandes señales, y prodigio, de tal manera, que engañarán, si fuera imposible, aún ante los escogidos, porque a los escogidos, los escogidos somos nosotros, aún los escogidos, porque, por falta, de conocimiento, porque, porque hoy en día, solamente se conforman, nada más, con sentarse en la iglesia, y escuchar el mensaje, y ya está, pero, nada de la Biblia, en su casa, la Biblia está cogiendo polvo, porque, porque hoy en día, es el teléfono, nada más, pero el teléfono, ni siquiera lo cogen, para leer la Biblia, sino para estar solamente chateando, estamos viviendo los tiempos, por donde la mayoría de cristianos, son arrastrados, fascinados, por doctrinas falsas, doctrinas demoníacas, como dice la Biblia, hoy en día, si no se, si no se, da profecías, quiero que entiendan, si no se dan profecías, asombrosas, profecías que, que, que te hacen temblar, uy, tiemblo, me rizo, con esa profecía, si no sean profecías asombrosas, si no se, no se habla de sueños, de visiones, que se han tenido, si no se hacen milagros, si, si, si no se hacen cosas raras, si no se gritan, es un cristianismo, que no está a Dios, es un cristianismo sin poder, en estos tiempos, muchos salen hablando, de que Dios, me mostró esto, como, como la niña, Dios me mostró esto, aquello, me mostró cuantas, cuantas cabras, iban a venir, me mostró, cuantas rayas, tiene el tigre, el señor, me lo reveló, el señor, me reveló, cuantos pelos, tiene la hermana, y estamos así, en la era de que el señor, me reveló, que el señor, me dijo, estamos en esa era, que Jesús se me apareció, hermano, y lo vi al señor, que hermoso, que tremendo el señor, y allí, y yo me postré a sus pies, y yo la adoraba, y yo miraba a sus ojos, sus cabellos, blanco, como la nieve también, y su ropa también blanco, como la nieve, y sus ojos, como llamas, de fuego, hipócritas, en la Biblia lo dice, esos son como llamas de fuego, y ahí están, los días, sí, el señor, y me dijo, siervo, siervo, sierva mía, dile a mi pueblo, esta palabra, y allí estamos, nosotros atentos, a ver, que le dijo, y estamos ahí, anonadados, en el internet, viendo tonterías y mierda, tonterías del diablo, ¿por qué Dios no le dijo, sabes que arrepiéntete, pecador, pon tu vida bien, en orden, sin vergüenza, que andas viviendo en fornicación, en el interior, andas torcido en tu vida, o no es así, yo sé que muchos están enfadados, ahora que me están viendo, pero es lo que trae la ignorancia, enfado, no te enfades conmigo, porque la palabra es Dios, 1 Juan 4, 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probados espíritu, si son de Dios, porque muchos falsos profetas, han salido por el mundo, muchos falsos profetas, probados espíritu, si es lo que estoy escuchando, es de Dios, no es de Dios, nosotros podemos discernir eso, ¿por qué lo podemos discernir?, porque tenemos el conocimiento, y sabemos, esto no es de Dios, que estoy escuchando, mejor lo apago, lo quito, lo borro, tonterías, cosas locas, probados espíritu, es triste ver como muchos cristianos, caen en el engaño, por no tener ese conocimiento, la verdad de la Biblia, es triste, es triste ver a muchos cristianos, que caen en el error, de que el fin del mundo, va a haber en X tiempo, estaba viendo yo ahora mismo, y que dice un loco, que en el año 31, en el 2031, Cristo viene, ¿dónde dice la Biblia?, que el Señor le ha revelado, que en el 2031, Jesucristo viene, eso es una locura, y muchos caen en ese engaño, no, pues pastores, que así lo dice, y lo dijo un pastor de renombre, usted es incrédulo, lo está diciendo YouTube, ¿sabes?, 90% es mentira, y 10% es verdad, todo lo que te dice en internet, muchos que, saben con la teoría, que los cristianos, vamos a pasar la gran tribulación, que después de la gran tribulación, y en medio de la tribulación, Cristo nos va a llevar, y así, es una locura, o sea, todo, todo, creen en todas estas cosas, porque no hay reconocimiento, la palabra de Dios, donde la Biblia dice, que después de la gran tribulación, Cristo viene por su iglesia, que su iglesia va a pasar, la gran tribulación, ¿en qué parte la Biblia dice eso?, ¿en qué parte?, entonces, ¿para qué estamos aquí?, ¿para qué estamos perseverando?, Mateo 13, Mateo 13, perdón, Mateo 13, 32 y 33, pero de aquel día, de la hora, nadie sabe, ni a unos ángeles, que están en los cielos, y el hijo, ni el hijo, sino el padre, mirá, el abraz, porque no sabes, cuándo será el día, el tiempo, ¿por qué crees entonces a gente, que dicen no?, si aún ni los ángeles lo saben, todavía ni el padre, o sea que, tú eres más espiritual, que Cristo, tú eres más espiritual que los ángeles, que Dios te lo va a decir a ti, solamente el padre sabe, el ahora y el día que va a venir, nadie más, a nadie se le ha revelado, ¿cómo pueden decir esos falsos maestros, esos falsos profetas, decir que no, Cristo viene en tal fecha, o decir que viene después, de la debatribulación, ¿dónde?, no caigas en el engaño, porque van a desviarte de la fe, debido al engaño, muchos cristianos hoy en día, se han hecho supersticiosos, cristianos supersticiosos, yo me quedo loco, cristianos, ¿dónde sacaron esa superstición, esa superstición es brujería, es creer en brujería, es creer, es hacer brujería, supersticioso, cayendo en el engaño, de mensajes, es triste, yo no sé si ustedes se acuerdan, tiempo atrás, que salió la cadena de, cadenas de bendiciones, no veas como me llenaban el teléfono, tiempo atrás, yo di un mensaje, no me acuerdo cuándo fue, pero fueron años atrás, que di un mensaje acerca de, acerca justamente de esto, sobre las cadenas de bendición, que eran brujería, pero, muchos cristianos, se hicieron supersticiosos, cayendo, cayeron en ese engaño, cayeron en esa moda del engaño, fue tremendo ver como cristianos, cayeron en el juego de, de la brujería, de mensajes, de cadenas, de bendición, estos mensajes, que estaban en las redes, y todavía siguen por ahí, rodando en las redes, contienen cierto lenguaje, supersticioso, lenguaje, mensajes manipuladores, y tú lo puedes apreciar, cuando, cuando los miras, cuando tú ves que, el destinatario, que supuestamente, te manda la bendición prometida, y sólo podrás recibir, esa bendición, si tú transmites, a, así, a X personas, ese mensaje, debes enviar ese mensaje, a 10 personas, para que se haga realidad, tu deseo, para que Dios te bendiga, si no envías el mensaje, en los siguientes 5 minutos, algo malo puede pasarte, y ahí están, enviando el mensaje, rapidito, y lleno de locura, incluso, pastores, cayendo en este engaño, de superstición, que si no envías el mensaje, el Señor se va a enfadar contigo, a mí, ¿qué me importa? eso es, eso es pura superstición, es brujería, y no estamos a practicar, brujería, porque la brujería, es del diablo, la superstición, es del diablo, y muchos caen en el engaño, y aún siguen cayendo, es tremendo, la esposa de pastores, cayendo en ese engaño, mandándose el mensajito allí, uy hermana, si tú quieres la bendición de Dios, envía ese mensaje, y en cuanto más envíe, más grande va a ser la bendición de Dios, y ya no es supersticioso, por eso se da vida en el pueblo, el pueblo perece, por falta de entendimiento, es destruido, él es gobernado, por la ignorancia, por el diablo, por falta de conocimiento, de la palabra de Dios, dice ahí a 5.13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de ser, que es lo que nos está diciendo, que cuando no tenemos el conocimiento, de la palabra de Dios, vamos a ser llevados, nuestra vida se va a secar, vamos a secarnos espiritualmente, Jeremías 4.22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, es la palabra de Dios, Jeremías 4.22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien, no supieron, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien, no supieron, se está hablando el Señor, o sea, como la ignorancia, la falta de conocimiento, como nos arrastra el engaño, porque no tenemos el conocimiento, de este libro precioso, que tenemos aquí, este es nuestro manual, es el manual de instrucciones de nuestra vida, es el que nos va a ayudar a no caer en la falacia, en caer en los engaños, en las mentiras del mundo, en las mentiras del diablo, aquí está toda la verdad, por eso conoceréis la verdad, y la verdad lo será libre, yo conozco a Cristo, ya conozco la verdad, ok, gloria a Dios, y la verdad de este libro, la conoces, pues que si la conoces, va a ser muy difícil, que caigas en un engaño, quiero hablar de mantente alerta, el problema presente, es que el diablo, está en acción engañando, y nosotros debemos entender, que esto es un gran peligro, por eso hoy más que nunca, necesitamos ver, la luz de la escritura, que es la palabra profética, más segura, que nos alumbra, en las tinieblas presentes, y nos ayuda a ser librados, a no caer en el engaño, y a no, a no ser arrastrados, en la corriente de este mundo, a no ser quedados, y privarnos, del arrebatamiento, porque esa es la estrategia, del engaño, engañar a gente, engañar a los escogidos, para que, para que se pierdan, el gran acontecimiento, que es el arrebatamiento, de la iglesia, y si tú caes en el engaño, te lo por seguro, que vas a ser uno de ellos, que te vas a quedar, en el arrebatamiento, segunda de Pedro, 1, 19, tenemos también, la palabra profética, tenemos también, la palabra profética, más segura, a la cual, hacéis bien, en estar atentos, como una antorcha, que alumbra, en lugar oscuro, hasta que el día, escarezca, y el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones, la traducción, del lenguaje actual, dice de esta palabra, por eso estoy, completamente seguro, de que el mensaje, de Dios, que anunciaron, los profetas, es la verdad, por favor, presten atención, a este mensaje, pues le dirá, cómo vivir, hasta el día, en que Cristo vuelva, y cambie sus vidas, hasta el día, que Cristo venga, con nosotros, debemos estar, en guardia, a través del conocimiento, de la palabra de Dios, para no caer, en el engaño, en guardia, estar allí, atento, abierto, a la palabra de Dios, estar escudriñándola, hoy más que nunca, hoy que, hoy que, estamos en este confinamiento, que algunos tienen mucho tiempo, en vez de estar perdiendo el tiempo, en ese aparatito, en esa caja mágica, estás perdiendo cuatro, cinco horas de tiempo, dedícale, aunque sea una hora, a reflexionar, en la palabra de Dios, es tiempo, es tiempo de estar alertas, estar en guardia, es tiempo de estar con nuestra espada, porque la que nos va a defender, la que nos va a ayudar, a no caer en el engaño, es con la cual vamos a combatir el engaño, alguien dijo, el conocimiento, es la luz que ilumina nuestro camino, el conocimiento, es la luz que ilumina, nuestro camino, esto se conecta con la palabra de Dios, alcanzar conocimiento, viene por medio, leer y estudiar la palabra de Dios, dice Salmos 119, 105, lámpara, es a mis pies, tu palabra ilumbrera mi camino, el conocimiento, la palabra de Dios, nos trae luz, a nuestra vida, a nuestra mente, amén, el conocimiento de su palabra, nos va a mantener, en una buena dirección, nos va a mantener estable, nos va a ayudar, a no caer en el engaño, del diablo, en el engaño de este mundo, sino que nos va a mantener allí, va a ser la palabra de Dios, va a ser una luz, que va a iluminar, en cuanto venga el engaño, la palabra, va a decir, sabes que eso es mentira, es la que nos va a ayudar, alguien dijo, el conocimiento se adquiere, por medio del estudio, la sabiduría, por medio de la observación, Abraham Lincoln dijo, el conocimiento, es la mejor inversión, que se puede hacer, es la mejor inversión, que puede hacer de tu tiempo, leer la Biblia, Benjamin Franklin dijo, no hay inversión, más rentable, que la del conocimiento, aquí está, este libro, va a salvar nuestras almas, nos va a salvar, de no caer en el engaño, Juan 8, 31, cuando se ve la verdad, y la verdad, os hará libre, el conocimiento de Dios, nos hace libre, podemos luchar, contra la ignorancia, con el estudio, de la palabra de Dios, cuando estudiamos, la palabra de Dios, la ignorancia, va disminuyendo, hasta desaparecer, cuando estudiamos, cuando llenamos, de la palabra de Dios, en Efesios 4, 17, 18, con la autoridad del Señor, digo lo siguiente, ya no vivan, como los que no conocen, a Dios, el apóstol Pablo, está diciendo, a los Efesios, con la autoridad del Señor, con la autoridad del Señor, digo lo siguiente, ya no vivan, como los que no conocen, a Dios, porque ellos están, irremediablemente, confundidos, engañados, nosotros no estamos engañados, tienen la mente llena, de oscuridad, vagan lejos, de la vida, que Dios ofrece, porque cerraron la mente, y endurecieron el corazón, hacia él, dice, otra traducción, pero esto quiero decirles, en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, no vivan, ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo, a su mente vacía, esa gente tiene, el entendimiento entenebrecido, por causa de la ignorancia, que hay en ellos, y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida, que proviene, de Dios, porque viven de acuerdo, a su mente vacía, y así hay muchos cristianos, que su mente está vacía, está llena solamente, las cosas del mundo, por eso caen, en el engaño, porque no hay nada, de la palabra de Dios, en sus mentes, en sus corazones, este libro, va a salvarte la vida, va a salvarte del engaño, nos llamamos como la gente, que no quiere saber de Dios, el conocimiento de Dios, es precioso, y nos ayuda a vivir, en paz, en bendición, y a no caer en engaños, o sea, no viva como el resto de la gente, la Biblia enseña, que el conocimiento de Dios, es la gloria del hombre, todos, hemos sido llamados, al conocimiento, de la verdad, por eso está en ti, el aceptarlo, o rechazarlo hoy, tú decides realmente, quieres que este libro, salve tu vida, que te salve del engaño, que te ayude, a mantenerte firme, a esperar, en la venida, el Señor Jesucristo, tú tomas la decisión, aceptas esto, o lo rechazas, pero tú tomas la decisión, quieres seguir viviendo, viviendo en el engaño, siguiendo caer en el engaño, quieres vivir, confundido, en temor, como muchos ayer vivieron, que hay muchos cristianos, que no salieron de sus casas, metidos debajo de la cama, por la ignorancia, quieres ser como uno, parte como ellos, o quieres salir de la ignorancia, decir, voy a acercar este libro, no lo voy a rechazar, porque va a salvar mi vida, me va a ayudar a no caer, en engaños demoníacos, engaños del diablo, Jesucristo no ha dejado su palabra, son los tiempos, que estamos viviendo, y el engaño está, corriendo por todo este mundo, y ahora mismo, hay muchos falsos profetas, que están saliendo, que supuestamente, están hablando en el nombre de Dios, pero están hablando en el nombre del diablo, porque el diablo es su señor, no es Dios, porque están cayendo en una mentira, no tienen el conocimiento, nosotros no podemos caer en ese juego, no podemos caer en ese engaño, no podemos distraernos de la verdad, porque eso es lo que el diablo quiere, distraerte de la verdad, que tu fe decaiga, quiere traerte confusión, quiere traerte duda, no caigas en eso, para eso Dios nos ha dejado este libro, lo tomas o lo rechazas, este libro va a salvar tu vida, quiero que inclines tu rostro, ahí donde estás, inclina tu rostro, en reverencia a Dios, inclina tu rostro, cierra tus ojos, inclina tu rostro, quiero que hagas, conciencia de todo esto, pero antes de dirigirme a hermanos, a creyentes, quiero dirigir, este llamado a aquellas personas, que no tienen a Cristo en su vida, en su corazón, tú no eres salvo, o quizás tú eres salvo, perdón, tú fuiste salvo anteriormente, pero te alejaste de Dios, tú sabes que ahora mismo, no estás viviendo para Dios, estás alejado de Dios, estás apartado, quizás caíste en estos engaños del diablo, tu vida fue confundida, tiempo atrás, y esa confusión te apartó de Dios, pero hoy quieres volver a los caminos de Dios, quieres rendirle tu vida, quieres entregarle tu vida, quieres hacer esta oración, quieres dejar tu pecado atrás, quieres dejar tu pecado en lado, quieres darle tu pecado, quieres darle la espalda a tu pecado, y quieres aceptar a Cristo en tu corazón, quiero que repitas conmigo, tú no eres salvo, tú no eres salva, quiero que repitas conmigo esta oración, mi Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia, pidiéndote perdón por todos mis pecados, por todas mis iniquidades y mis maldades, yo reconozco que soy un pecador, que he pecado contra ti y contra el cielo, te pido perdón Padre, te pido Dios que me aceptes como tu hijo, te pido Dios que entres en mi corazón, que entres en mi vida y en mi mente, lávame con tu sangre preciosa, yo te acepto como mi único y dueño salvador de mi vida, oh Dios del cielo, te doy gracias Señor, gracias por ese regalo precioso que es la salvación, gracias Cristo Jesús por haberme salvado, yo te pido ahora mismo Dios, que sanes mi mente, sanes mi corazón, yo echo fuera toda condenación ahora mismo, y me declaro libre por el poder de Jesucristo, por la sangre de Cristo, que me ha hecho libre, que ha comprado mi salvación, yo doy gracias a Dios, por este regalo precioso, que es la vida eterna, y tu salvación, te pido que me ayudes a caminar en obediencia, lléname de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén, llora por ti Padre, en el nombre de Jesucristo, guarda las vidas a estas personas, que han entregado sus vidas, Dios bendícelas, llénalas Padre, liberalas de todo engaño, de toda mentira, Dios dale ese conocimiento, en el nombre de Cristo Jesús, cúralas con tu sangre preciosa, te doy gracias, por estas vidas, en el nombre de Jesús, amén, quiero dirigirme a creyentes, ahí donde estás, quiero que reflexiones, este mensaje no ha sido para, para condenarte, ni para juzgarte, no, sino que es un mensaje, que sentir de parte de Dios, amén, predicarlo, porque estamos viviendo los tiempos, y son los últimos tiempos, que estamos viviendo tiempos peligrosos, donde el pueblo de Dios, dice que, que va a ser engañado, parte del pueblo de Dios, estoy viendo usted el peligro, y, y esto tiene que sacudirnos, tiene que, que, ayudarnos en gran razón, y decir, yo necesito de esa verdad, yo necesito enfocarme más, en la palabra de Dios, ahí donde estás, quiero que reflexiones, habla con Dios, habla con Dios, ahí donde estás, quiero que hables, cuando el Señor le diga, Señor, perdóname, si yo he caído, en alguna mentira, en un engaño, Dios, si me he creído, si me he llenado de confusión, si me he llenado de temor, Dios, perdóname, ahí tú estás, quiero que quedarme, salí, Dios, ayúdame, llena mi vida, ayúdame, toma la decisión, decir, Dios, voy a escudriñar, voy a leer, tu palabra, voy a agarrarme de tu palabra, no voy a caer en ese engaño, porque, tu palabra va a salvar mi vida, me va a ayudar a mantenerme, salvo, me va a ayudar a mantenerme, firme, oh, Padre, yo clamo tu sangre preciosa, Dios, clamo tu sangre poderosa, Padre, llena sus vidas, Dios, dale ese conocimiento, Padre, de tu palabra, Dios, yo a ti reprendo toda mentira del diablo, todo espíritu de confusión, todo espíritu de duda, todo espíritu engañador, en el nombre del Señor Jesucristo, lo a ti, lo he hecho fuera ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús, oh, llena a mis hermanos con el poder de tu Espíritu Santo, Padre, llénalos de tu Espíritu Santo, Padre, orbiaba, aleluya, aleluya, Padre, queremos más de ti, mi Dios, queremos conocerte, ayúdame esta dirección, Dios, quiero conocerte más, Señor, y lo voy a hacer a través de tu palabra, aleluya, Dios del cielo, Padre, te damos gracias por el fin, mis hermanos, te doy gracias por este sermón, mi Dios, gracias Cristo Jesús, gracias Señor, oh, yo te alabo, y te glorifico, Padre, oh, santo, santo, Aleluya, Aleluya, Padre, te doy toda la gloria, Dios, te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, Aleluya, 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 Dios, Aleluya, gracias, Cristo, gracias, Señor, gracias, Padre, Aleluya, Dios es bueno. Dios es bueno, el amor de Dios, que es tan bueno Dios, que nos ha dejado este libro maravilloso, que es su palabra, este libro maravilloso, tiene el poder para transformar, para cambiar vidas, y tiene el poder para ayudarnos a no caer en el engaño, pero tenemos que apreciarlo, valorarlo, instruirnos en la palabra, instruirnos, leer la palabra. Si tú eres un cristiano de tiempo y nunca has leído la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, eres un cristiano que llevas 20 años en el Evangelio, 30 años, ya mismo te jubilas como yo siempre se lo digo a los discípulos. ¿Y no has leído la Biblia? Comienza a leer la Biblia de Génesis, Dios es un Dios de orden. Comienza a leer la Biblia de Génesis, tres capítulos diarios, y terminarás leyendo la Biblia en un año. Comienza a leer la Biblia, tres versículos diarios, y comienza a empaparte, a llenarte, y cuando termine de leer, vuelve otra vez y retrocede de Génesis otra vez. Lee la Biblia, no te canses de leer la Biblia. Comienza a ser un hábito todos los días, tres capítulos diarios, voy a leer la Biblia. Y si por la tarde ya quieres leer, saltar a la Biblia, quieres leer, empezar por Mateo, por Salmo, lo que sea, lo puedes hacer, pero ya llevas un orden por la mañana a leer tu Biblia, primera hora, tres capítulos diarios de Génesis. Estoy hablando con cristianos ya que llevan tiempo que no han leído su Biblia. Tienes que leerla, entiéndeme, va a salvar tu vida, te va a salvar de no caer en el engaño. Amén, lee tu Biblia, este libro tiene poder. Amén. Aquí está toda la verdad. Este libro va a hacer luz a nuestra vida. Llena tu mente de la palabra de Dios, tu corazón. Y vas a ver que cuando venga el engaño del diablo, tú no vas a caer. Tú te vas a reír de esas profecías locas que vas a escuchar. No vas a entrar en temor, en pánico, te vas a... No, tú te vas a reír y vas a decir eso es mentira del diablo. Porque Dios no dice eso. Amén. Este libro va a salvar tu vida. Amén. Guárdate el mensaje en tu corazón, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Esto es todo. Dios te bendiga. Recuerda, el viernes a las nueve. Voy a estar pasando un directo, una predicación a las nueve de la noche. Hora sudamericana a dos de la tarde. El viernes, recuerda, tenemos ayuno y oración. El viernes vamos a estar ayunando y orando para que Dios se mueva, Dios sane nuestra tierra. Dios traiga la cura para esta pandemia. Vamos a estar orando por ello. Amén. Recuerda, el viernes a las nueve de la noche y el domingo a las once y seis y media de la tarde. Voy a estar pasando el directo. Amén. Conéctate. Ten una hambre de Dios. Amén. Una hambre de Dios. En estos tiempos, lo que puede surgir es que cristianos se levanten con una hambre de Dios o pierdan el apetito de la palabra de Dios. Son tiempos donde tenemos que despertar esa hambre en Dios, de buscar a Dios, de anhelar a Dios, de anhelar su palabra, de anhelar congregación. Yo no sé cuánto tú anhelas estar en la casa de Dios porque tú no sabes lo desesperado que estoy por congregarme, por estar en la iglesia. Son tiempos de buscar a Dios. Ten esa hambre de Dios. En vez de estar pasando en el Facebook, en vez de estar chateando todo el día, ten esa hambre de Dios. Sabes que tenemos culto el día domingo a las seis y media. Conéctate. Estás en tu casa. Ni a uno en tu casa te puedes conectar porque te da pereza. Estás en tu casa. Te puedes sentar con un cafecito ahí, yo te estoy viendo, y todo relajado, y sentadito tomando tu café y viendo la aplicación. ¡Qué tremendo! ¿Qué tan fácil Dios nos las hace en este tiempo? Y aún así no tenemos esa hambre de Dios. Yo te animo. Son tiempos de tener hambre de Dios. Tiempos de buscar a Dios. Así que te animo. Amén. Conéctate. Y vamos a creer por cosas grandes. El domingo por la tarde vamos a tener un compañerismo con la iglesia. Un compañerismo. Voy a estar mandando la invitación de Zoom y vamos a estar compañerizando, tomando café y todo. ¿Vale? Dios te bendiga. Esto es todo. Vamos a despedir. La palabra es gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Recuerda los diezmos, las ofrendas. Depósitalos. Haz tu transferencia. Si no puedes, llámame. Quedamos a un punto. Yo voy. Si tú vives cerca de la iglesia, yo puedo ir y recoger las ofrendas y los diezmos. O quedamos en algún punto y yo los paso recorriendo. Si no puedes, a mí me llamas y yo los paso recorriendo las ofrendas y los diezmos. No da Dios con todo tu corazón. La iglesia necesita de ti. Necesita nuestros hombros. Necesita nuestra finanza. Así que da Dios con todo tu corazón y bendice la obra de Dios. Vamos a despedir. Vamos a agradecer a Dios por todo lo que ha hecho. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, por este privilegio, por tu palabra. Dios de los cielos. Gracias, Señor mi Dios, porque tú has hablado en nuestras vidas. Padre, te pido Dios que estés tú ayudándome, ayudándonos, librándonos de no caer en el engaño, ninguna doctrina, demonio, ninguna mentira del diablo. Dios, sabemos que son tiempos proféticos. Sabemos que en cualquier momento tu venida, Padre, tú vienes, Señor, que tu venida está cerca, mi Dios. Te pido, Padre, que nos ayudes a guardar tu palabra, a ponerla en práctica, mi Dios, y a no caer en ningún engaño del diablo. En el nombre de Jesús, ayúdanos y llénanos del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga. Nos vemos el viernes a las nueve y el domingo a las once y seis y media. Dios los bendiga.